Ok, para este diseño vamos a necesitar un color muy clarito, en este caso estoy utilizando un rosa, otro rosa más fuerte, una base transparente con brillitos rosa, estrellitas o cualquier piedrita de cualquier figura rosa oscuro y un rosa clarito. Y por supuesto nuestro brillo transparente. Ok, lo primero que vamos a hacer es hacer la primera mitad, la de que arriba, la que está pegada a la cutícula, vamos a hacerla con un rosa bajito. Y traten de no llegar hasta el mismo punto, traten de que... Uy... Se me olvida que esta pintura está muy aguada. Pero bueno... Traten de que no quede una línea pareja. Como pueden darse cuenta ahí se escurrió y no esta pareja, pero no importa. Ok, ya después de que hicieron eso, ahora vamos a utilizar el rosa más oscuro y llenar todo lo que no llenamos con la primera pintura. Escurre bien la brocha para no tener problemas. Ok. Así más o menos. Ahora vamos a volver a poner un poquito de esta. Un poquito y vamos a encimar ligeramente el rosa más oscuro. Vamos a empezar a ponerlo aquí y encimar un poquito con el rosa para que no se note tanto la línea de la transición del color. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar nuestras estrellitas. Vamos a hacerlo así. Vamos a aplicar un poco en la punta. Y vamos a agarrar una estrella rosa pero en rosa bajito. Vamos a ponerlo ahí y presionamos. Así. Ahora vamos a hacer lo mismo en esta parte. Vamos a llenar con el brillito transparente y nos va a servir como pegamento. Ok. Y vamos a agarrar una estrella rosa oscuro y la vamos a pegar del lado de la pintura más clarita. Ok. Ahora vamos a usar esta. Y vamos a aplicar. Por toda la uña. Está sacándole la vuelta a las piedritas. Hubiera podido ponerlo antes de las piedritas pero si lo hacía así entonces la superficie donde iba a poner las piedritas no iba a estar muy lisa y podría ser que no agarrara muy bien la piedrita. Ok. Y si acaso había algo disparejo en los colores de hasta abajo ya con esto ya no se nota. Ok. Y algo así. Ahora esperamos a que se seque y ponemos el brillo transparente. Bueno una vez que ya se secó vamos a aplicar como siempre una capa de brillo transparente y esto nos va a ayudar a resaltar el diseño y a sellar las piedritas. Y este sería el resultado. Muy sencillo pero muy bonito. Voy a apagar la luz a ver qué. Ok. Está el diseño con la luz apagada con la luz prendida. Es un diseño sencillo y muy bonito y espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo tutorial. Bye. 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 Bye.